Bienvenidos a Slavia Dos años para llegar y combatió por 20 minutos. Militares rusos sobre el Abrams destruido en Ucrania. Los militares rusos que destruyeron el primer tanque Abrams de fabricación estadounidense de las Fuerzas Armadas de Ucrania, hecho ocurrido en la zona de Abdiyevka, República Popular de Donetsk, ha revelado detalles de la operación. Señalaron que no hubo ninguna dificultad para inutilizarlo. Los combatientes de la 15 Brigada Independiente de Fusileros Motorizados del Grupo de Tropa Centro contaron que habían estudiado previamente la estructura del tanque para determinar dónde era mejor golpearlo. Cuando detectaron el vehículo lo atacaron con drones FVP. Con el primer ataque el tanque fue detenido y su tripulación se dio a la fuga. En el segundo el vehículo quedó quemado. Nada inusual. Simplemente hacíamos nuestro trabajo. Lo que teníamos que hacer. Dos años para llegar a las tropas de Kiev y combatió solo por 20 minutos. Estamos esperando el próximo Abrams, dijo un combatiente en un video publicado este lunes por el Ministerio de Defensa de Rusia. Según los militares rusos, no fue difícil destruir el elogiado equipo estadounidense. No hubo ninguna dificultad para abatirlo. Lo detuvimos con el primer dron y con el segundo lo acabamos. No notamos nada tan excepcional en este tanque. En absoluto. Afirmó otro. Subrayando que los Abrams seguirán ardiendo. Deben seguir ardiendo. Ahí están las supuestas armas invencibles que muestran en las películas. Pura basura gringa. En la siguiente noticia tenemos King Dotcom. ¿Qué haría Estados Unidos si México se convirtiera en una Ucrania al revés? El empresario y activista germano finlandés King Dotcom preguntó en sus redes sociales qué haría Estados Unidos si China y Rusia instalaran un sistema de misiles cerca de la frontera estadounidense en México. La pregunta de Dotcom surgió en respuesta a una publicación del perfil del bloque BRICS en la que asegura que México desea sumarse al grupo de naciones que conforman la alianza político-económica en la que participan, entre otros países, China y Rusia. Sería interesante ver qué haría el gobierno de Estados Unidos si México se uniera a una alianza militar con Rusia y China y les diera permiso para colocar sistemas de misiles defensivos cerca de la frontera. Comentó Dotcom aclarando ese escenario sería una Ucrania al revés. Clarito como el agua. Si hago guerras lejos de mí, está bien. Pero si hacen eso mismo en mi contra, en mi frontera, está mal. Pura hipocresía gringa. En la siguiente noticia tenemos Moscú hace una dura advertencia a la embajadora de Estados Unidos. La embajadora de Estados Unidos en Moscú recibió una nota en la que se exige el cese de todo tipo de asistencia a tres organizaciones sin ánimo de lucro estadounidenses reconocidas como indeseables en Rusia. Fue citada al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia el 7 de marzo donde se le informó que las ONGs, Consejos Americanos para la Educación Internacional, Perspectivas Culturales e Instituto de Educación Internacional realizan en el territorio ruso con el apoyo de la Embajada Programas y Proyectos Antirrusos, destinados a reclutar agentes de influencia bajo la apariencia de intercambios educativos y culturales. Continuar con algún tipo de asistencia a las actividades de estas ONGs será considerada una violación a la ley rusa, agregó la Cancillería de Rusia. Al mismo tiempo, se exigió la eliminación del sitio web oficial de la misión diplomática y de sus redes sociales, la lista de proyectos y programas educativos llevados a cabo por estas ONGs que tienen el objetivo de promover actitudes y valores ajenos a la sociedad rusa. Se destaca especialmente que los intentos de interferir en los asuntos internos de la Federación de Rusia, incluidas las acciones subversivas y la difusión de desinformación en el contexto de elecciones y la operación militar especial, serán dura y decisivamente reprimidos, llegando incluso a la expulsión como persona no grata de los empleados de la Embajada de Estados Unidos involucrados en tales acciones, concluyó el Ministerio. Clarito como el agua, o respetas o te largas de aquí. En la siguiente noticia tenemos, Rusia y China consideran seriamente poner una central nuclear en la Luna. Rusia y China están estudiando un proyecto de construcción de una planta de energía nuclear en la superficie lunar, ha declarado este martes el director general de la agencia espacial Roscosmos, Yuri Borisov, durante una intervención en el Festival Mundial de la Juventud que se celebra en estas fechas en la ciudad rusa de Sochi. Borisov ha indicado que desde el punto de vista de la creación de futuros asentamientos lunares, se pone de relieve el tema de la construcción de una planta de energía en la Luna, ya que sin energía no se puede hacer nada. En este sentido, el jefe de Roscosmos ha señalado que las baterías solares no pueden resolver este problema y no pueden proporcionar el suministro de energía necesario. Solo la energía nuclear puede resolver estos problemas, afirmó el director al añadir que Rusia tiene competencia en este ámbito. Hoy en día estamos considerando seriamente un proyecto para los años 2033-2035, del envío y la instalación en la superficie lunar junto con nuestros colegas chinos de una central eléctrica, declaró. Borisov agregó que se trata de un desafío muy serio, debido a que todo esto debe hacerse de una forma automática, sin presencia humana, es decir, por medios robóticos, debido a la radiación. Una excelente noticia, Rusia y China avanzan en sus propias tecnologías espaciales sin depender de nadie. En la siguiente noticia tenemos, Zahárova denuncia amenazas directas contra la líder de Gagausia desde Chisinau. La presidente de Moldavia usa la legalidad como un elemento de ajuste de cuentas político contra la líder de Gagausia, Yevgenia Gutzul, declaró la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zahárova. Anteriormente, el opositor moldavo Ilán Chor afirmó que Chisinau se dispone a detener a Gutzul después de su regreso de Rusia. De acuerdo con la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el gobierno de Moldavia intenta construir una dictadura en su estado bajo el disfraz de democracia. Agregó que Gutzul no solo cuenta con los votos de sus electores, sino también con la lucha de sus votantes, su electorado. En este contexto, Zahárova recordó que los ciudadanos de la región autónoma de Moldavia no fueron tímidos ni tuvieron miedo de expresar su punto de vista. Cuando apoyaron a Gutzul como la líder de Gagausia, subrayó que fue elegida democráticamente por el pueblo conforme a la ley. ¡Clarito como el agua! En la siguiente noticia tenemos la droga en auge más potente que el fentanilo. ¿Por qué es tan peligrosa? Los nitacenos, una poderosa y peligrosa clase de opioides, tiene en alerta a las autoridades sanitarias en Estados Unidos, donde está ganando popularidad entre los consumidores como una droga psicoactiva que podría ser hasta 40 veces más fuerte que el fentanilo. Resurgieron como drogas callejeras en 2019 a manera de un polvo similar a la cocaína en varios estados, entre ellos Washington, D.C. Sin embargo, desde 2022 la Administración de Control de Drogas ha detectado otros tipos de nitacenos en forma de pastillas azules. Esta clase de opioides incluye más de una veintena de compuestos únicos, variables y complejos, sobre los cuales los investigadores tienen relativamente poca información respecto a sus efectos en el cuerpo humano, ya que nunca se han sometido a ensayos clínicos. Una sociedad completamente drogadicta que se cae a pedazos. En la siguiente noticia tenemos, fijan la fecha de los comicios presidenciales en Venezuela. La directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció este martes la fecha de los comicios presidenciales del 2024, que se realizarán el próximo 28 de julio. En su comparecencia, el funcionario precisó las distintas etapas que conforman el cronograma que regirá los comicios a saber. Convocatoria a los comicios 5 de marzo. Jornada especial de registro electoral nacional e internacional entre el 18 de marzo y el 16 de abril. Corte del registro electoral preeliminar 16 de abril. Presentación de postulaciones entre el 21 y el 25 de marzo. Selección de los integrantes de los organismos subalternos 20 de marzo. Campaña electoral del 4 al 25 de julio. En la siguiente noticia tenemos, Putin en el Festival de la Juventud. Toda Rusia es ahora su amiga. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, este miércoles ha pronunciado un discurso en la ceremonia de clausura del Festival Mundial de la Juventud, que ha tenido lugar del 29 de febrero al 7 de marzo en la ciudad rusa de Sochi, en el Mar Negro. En sus declaraciones, el líder ruso señaló que la base de la existencia son los valores tradicionales. Putin hizo hincapié en el éxito del evento y a la gran diversidad de sus participantes. Al parecer hay algo que nos une a todos. Hoy en Rusia lo llamamos nuestros valores tradicionales. Es la base de nuestra vida, de nuestra existencia. Manifestó el presidente señalando que este factor une a la humanidad. Una excelente noticia culminó el Festival Mundial de la Juventud por todo lo alto. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.